Nunca voy a olvidar ese día en que cumplí 15 años. Mi papá se me acercó y me dijo, Martín, tienes que usar protección, tienes que cuidarte. No vaya a ser que hagas algo de lo cual te arrepientas y tengas que tomar responsabilidades que no le corresponden a alguien de tu edad. Y esa lección me marcó y hoy como programador me doy cuenta que puede ser aplicada a otras áreas también. Muy bien, el concepto de prevenir que información entre a una base de datos no deseada, ya sea información genética, información viral, cualquier tipo de información, está muy pero muy presente en el mundo web, en el mundo de las aplicaciones. Y hay muchos desarrolladores que ignoran esto. Hay muchas empresas también que ignoran esto y después pierden millones y millones de dólares. Es por eso que carreras relacionadas a la seguridad cibernética, a la seguridad en la web, incluso programadores que sepan de conceptos de seguridad, son muy bien vistos y muy bien pagados. Sobre todo si tienen conceptos de seguridad, entienden conceptos de seguridad en la web, en el cloud, en Azure, en AWS, en GCP. Si sabes de seguridad en esas plataformas, créeme que tienes una carrera destinada al éxito. Es por eso que hoy vamos a hablar de seguridad y yo como ejemplo voy a contarte de nuevo una historia basándome en el cloud AWS, pero puede ser aplicado a otros clouds también. Bien, tenemos la historia de Derp, que le pidieron en su empresa crear una base de datos en Amazon. Y él creó una base de datos usando el servicio RDS, está muy bien. Derp conoce los servicios de AWS y sabe que RDS te permite crear bases de datos relacionales. El tema es que puso esta base de datos en una subnet pública, puede ser excedida desde cualquier lugar con internet. Y él, como pensó en seguridad, dijo, le voy a poner a esta base de datos un usuario y una contraseña, una contraseña segura, larga. Y pensó que con esto ya había cantado gloria y que ya estaba listo y se podía ir a la casa. Pero no estaba ni cerca, no estaba ni cerca. Porque una vez que tú expones una base de datos al público a través de una red pública, cualquier persona con internet puede tratar de martillar la base de datos. Puede tratar de usar fuerza bruta para descifrar tu contraseña. Ahora Derp dijo, mira, la contraseña que usé es tan larga, tiene tantos caracteres, tiene mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, que con fuerza bruta se demorarían millones de años en martillarla. Y puede que Derp tenga razón. Pero aún así, ese no es el único problema de poner una base de datos en una red pública. Existen ataques llamados Denial of Service, y creo que la sigla es DDoS, cuyo intento, cuyo objetivo no es simplemente tratar de entrar quizás por fuerza bruta a tu servicio, sino que se enfoca más en que tu servicio no quede, o sea, quede fuera de servicio, valga la redundancia. Tratan, le mandan tantas solicitudes a tu base de datos, quizás de solicitudes de loguearse, cualquier tipo de solicitud, que tu base de datos está todo el rato diciendo contraseña inválida, contraseña inválida, contraseña inválida, pero ese esfuerzo requiere computación, requiere poder de computación, y puede que finalmente tu base de datos no tenga ni siquiera capacidad para procesar las peticiones de tus usuarios reales, de los que sí tienen la contraseña, dejando a tu base de datos fuera de servicio por un simple ataque de TDoS. ¿Cómo podemos evitar este problema? Y acá es cuando a Derp se le ocurrió una segunda idea. Ok, si no quiero exponer mi base de datos al mundo, la voy a poner en una red privada. Es una buena idea, de hecho. El tema es que ahora la base de datos está tan segura que ni siquiera él mismo puede entrar a ella. Las cosas dentro de una red privada, digo, no tienen acceso a internet, no pueden ser accedidas dentro de internet, entonces Derp ahora no puede entrar a su base de datos, ni los otros usuarios de esa base de datos. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, existe el concepto, que yo lo he visto personalmente, de Jump Server, servidor bastión, servidor bastión host, no sé, tiene muchos nombres. Es una máquina intermediaria entre tú y tus recursos privados, en una red privada. Este bastión host normalmente se coloca en una red pública y se accede a él con una llave privada. Y usa el concepto llave pública y llave privada para poder entrar, ya sea por un acceso a SSH normalmente o por otros accesos, pero normalmente SSH. Entonces Derp sintió que con esto ya estaba listo y que podía irse a su casa con el problema solucionado. Pero, aún así, esta es una solución mejor a la anterior, pero aún así hay problemas. Estos hackers pueden tratar de entrar a esta máquina y ustedes dirán, ya, pero estos hackers no tienen la llave privada. ¿Cómo van a entrar a la máquina? No tienen la llave privada. Pero, esta máquina necesita firewalls, necesita abrir ciertos puertos y cerrar otros. Si es que uno puede acceder a esta máquina por SSH con una llave privada, entonces por lo menos debe tener el puerto 22 abierto. Pero también tienes que preocuparte de los otros puertos, entonces tienes que poner reglas de firewall y configurarla de tal forma que sea seguro. Por ejemplo, un sysadmin con experiencia puede asegurar que esta máquina no sea accesible por otros sin la llave privada. Pero, ¿qué pasa si alguien, por alguna razón, se equivoca y deja una vulnerabilidad? O incluso el sistema operativo puede tener una vulnerabilidad, el sistema operativo de esta máquina. En el fondo, ¿a qué quiero llegar con esto? Esta máquina tiene riesgos de los cuales hay que estar atento, hay que parchear, parchear, sí, parchear el sistema operativo, ponerle reglas de firewall y cualquier pequeña vulnerabilidad puede ser aprovechada por un hacker y la puede usar para entrar sin llave privada y entrar a todas esas datos a través del bastion host. Entonces, esta solución es más segura que la anterior, pero tiene riesgos y requiere de alguien con experiencia para ser seteado. ¿Hay una solución mejor entonces? ¿Con menos riesgos? Si la hay en AWS al menos, existe una forma de entrar a un bastion host dentro de una red privada. Estoy hablando del servicio CCM. Verás, AWS le pone una puerta trasera, si tú lo deseas solamente, le puede poner una puerta trasera a tus máquinas virtuales, de manera que puedas entrar a ellas sin siquiera abrir ningún puerto. Puedes tener cerrado el puerto 22, el puerto 80, el puerto 433, todos los puertos habidos y por haber, los puedes tener cerradísimos. Pero puedes abrir esta puerta trasera que solo Amazon puede manejar. Es una puerta segurísima. Créeme que es muy seguro CCM. Entonces, tú puedes entrar a través de CCM a tu máquina virtual. Para eso vas a necesitar poner un VPC endpoint, porque acuérdate, esta máquina de por sí no tiene acceso a internet, pero a través de un VPC endpoint puedes entrar, tú usando internet desde tu casa, y desde ahí entras a la máquina a través de la red de AWS. Puedes usar el protocolo CCM, que es algo propio de AWS, y entras a tu máquina, y de ahí puedes entrar a tus recursos en la red privada, como la base de datos. Esta solución es súper buena, y yo la considero como una solución buena y suficiente. El tema es que es un poco más compleja, porque requiere tener conocimientos básicos de CCM, tampoco hay que saber tanto, pero también de port forwarding, para poder entrar a la RDS desde nuestro local, como si estuviéramos accediendo directamente. Entonces, requiere unos pasos extras, tiene un grado de complejidad mayor a las soluciones anteriores, pero es bastante segura. Ahora sí, hay un problema con esta solución, no es un problema grave, pero ¿qué pasa? A Derp le pidieron ahora, ya que se dieron cuenta que podía crear redes seguras, le pidieron ahora agregar más elementos a esta red privada. Ahora le pidieron agregar un FTP server, un web server también, que esté sirviendo contenido en el puerto 80. Y el tema es que ya esta solución se vuelve mucho más compleja de manejar, porque tenemos que hacer port forwarding para distintos tipos de puertos. Acá tenemos que hacer port forwarding para el puerto 22, para entrar, o sea, no al puerto 22. Las bases de datos tienen también un puerto, al cual están escuchando, y SQL escucha en el 303632, o no me acuerdo, 3066, ya ni me acuerdo, y R, o sea, no. Postgres, en el 5432, si no me equivoco. Entonces, tienes que hacer también port forwarding para el FTP, y port forwarding para un puerto 80, entonces, como que eso serían distintos scripts, y esta solución ya, yo la encontraría muy atadosa. Yo la encuentro buena para el caso en que solo haya una cosa, y aún así, recomendaría otra solución, que es la que vamos a ver ahora. Una solución igual, o más segura que esto, o igual de seguro, no sé, pero, no, más seguro, más seguro, sí. Pero más fácil de manejar. Y estoy hablando ahora de una VPN. Las VPN son geniales. ¿Son geniales o no son geniales? Son geniales. Me encantan las VPNs, y a todo trabajo que he ido en estos últimos años, me ha tocado usar VPNs para trabajar desde la casa, para poder acceder a los recursos, la empresa. Y es posible que a ustedes también les haya tocado entrar a una VPN en su universidad o en su trabajo actual. Pero, ¿qué es una VPN? Podría usar un video de una hora para definirlo, pero, en palabras simples, una VPN nos permite crear un túnel a través de internet, un túnel seguro, en donde adentro puede fluir información encriptada de distintos tipos de protocolos. Y eso es lo que me encanta de la VPN. Es como una capa dentro de la cual podemos tener distintos protocolos transitando por distintos puertos, me refiero. ¿Ven que acá usamos el mismo túnel para entrar a un servidor por el puerto 80 a un FTP por el puerto... ¿Cuál es el puerto? El FTP, ya no me acuerdo. Y al RDS, por ejemplo, a Postgre con el 5.432. Entonces, es un túnel que me encripta todo lo que pasa por adentro y me permite conectarme en distintos protocolos. Ahora, AWS tiene otros tipos de VPN también. Esto es lo que se llama como el VPN Client VPN. VPN Cliente AWS. Y el cliente es, en este caso, Derp, con su computador. Y hay otros tipos de VPN en AWS que se llama Site to Site. Pero de eso puedo hablar en otro video. Entonces, acá, como la información que fluye está encriptada, el hacker ni siquiera puede tratar de... Ni siquiera puede sniffear los paquetes de datos porque no los va a entender. No tienen sentido. Están encriptados. Y eso es gracias a que hay unos certificados de por medio. Certificados... No sé si son certificados SSL, pero son certificados relacionados o TLS. No, certificados TLS en este caso, si no me equivoco. En fin, son certificados que nos ayudan a encriptar información y que solamente un cliente con el certificado específico puede conectarse al túnel. Entonces, después, este servidor también tiene el certificado... Tiene dos certificados. De hecho, acá voy a poner otro más. Voy a copiar este y voy a poner este acá. El servidor acá tiene dos certificados. Uno asociado al servidor y otro asociado al cliente. Y esta es una copia del certificado del cliente. Entonces, él reconoce que cierto cliente con este certificado puede entrar y de hecho lo usa también este certificado para descifrar lo que está entrando. Bueno, el VPN es genial también no solo porque nos permite conectarnos seguramente a un recurso privado sino que en el fondo te habilita toda la red en el fondo todo este espacio de direcciones de IPs que está dentro de esta red privada digo puede quedar protegido y no tenemos que hacer port forwarding ni siquiera como lo hacíamos acá para cada uno de estos servicios. Acá en el fondo lo que hace la VPN y con esto resume la idea es que yo desde mi computador ahora ahora puedo ver los recursos de esta private subnet como si estuvieran dentro de mi espacio de IPs local eso es lo lo mind blowing eso es lo genial de una VPN es que ahora Derp puede hacer ping puede ver las IPs que están dentro de este espacio como si estuvieran conectados a su computadora en la misma red del wifi o sea es como que dos mundos totalmente ajenos en internet están unidos y puedes ver las IPs privadas de los otros dispositivos puedes llamarlas incluso eso es genial y ahora como yo en este canal no solamente veo teoría con ustedes sino que también vemos ejemplos reales porque esto no es solo cháchara esto también es conocimiento puro y práctico acá tenemos una EPC que creé yo en Amazon con este espacio de direcciones con este Sider y en específico tenemos una subnet privada no sé qué pasó acá creo que tengo que ah ya sé qué pasó es que no estoy conectado a internet ah no si estoy entonces voy a actualizar que ese error ah mi sesión expiró ya voy a meterme de nuevo entonces cosas que pasan dentro de los vídeos y como no estoy editando estos vídeos van a salir estas cosillas pero bueno para que ustedes también aprendan de esas cosas vamos a VPC acá voy a poner de nuevo pantalla completa voy a seleccionar la VPC que les quería mostrar hoy y voy a las subnets y hay una subnet privada que te quería mostrar que acá este podría ser el ejemplo de la subnet que pudiéramos conectarnos a través de una EPN entonces nosotros tenemos una VPC una subnet privada pero ¿qué hacemos? necesitamos public endpoints y para eso necesitamos un client endpoint a eso me refiero los client endpoints son estos los que nos unen el túnel de la VPN con los recursos privados que queramos proteger en Amazon entonces yo clickeo esto y te voy a mostrar cómo se ve así como ejemplo esto es un espacio de direcciones que no debe traslaparse con el de la VPC porque a los clientes les asigna una IP dentro de este espacio ¿qué más? necesitamos un DNS server eso te lo voy a explicar más adelante para qué es ese servidor DNS y nosotros acá asociamos a este endpoint asociamos una red en este caso asocié una subnet acá y esa es la subnet que vimos acá a ver esto lo tiro para arriba un poco este es el servidor DNS que me moví la pantalla nada que ver este es el servidor DNS que te decía que era importante para algo que te voy a explicar más adelante y acá vemos que tenemos asociado una subnet a este client VPN entonces ¿para qué sirvió todo esto? es porque yo ahora te voy a mostrar voy a cargar esto ah no espera me carga cuando expira la sesión porque así que todas las otras cosas que tenía abiertas quieren obsoletas ahora no importa acá yo pongo duplicar vamos a a los S2 porque te voy a mostrar una máquina virtual que tengo corriendo sin IP pública solo con IP privada y vamos a poder acceder a ella o sea vamos a poder hacerle un ping incluso mira esta es una máquina S2 que está corriendo y solo tiene IP privada no tiene IP pública y yo te voy a mostrar que puedo hacerle ping como si estuviera en mi red local y eso es lo fantástico porque solo yo puedo hacer eso porque tengo la conexión al túnel y la conexión es encriptada y nadie más puede hacerlo y antes de conectarme a la VPN te quería explicar esta otra cosa que cuando uno configura una VPN en Amazon con esta modalidad de cliente client VPN te permiten descargar este archivo que se genera automáticamente tú le pones descargar y este archivo no es nada más y nada menos un archivo de configuración para usarlo con un cliente de VPN que se pueda por ejemplo OpenVPN es un programa que te permite generar conexiones de VPN entonces tú le pasas este archivo y acá especificas donde está el certificado y la llave que usa tu conexión de VPN y le pasas este archivo a ese programa lo entiende y te conecta y es genial entonces este archivo se genera automáticamente por Amazon lo único que tuve que agregarle yo a mano fueron estas dos líneas especificando los certificados y las llaves ahora como generamos estos certificados también te lo puedo mostrar en otro video porque si no sería muy largo este tutorial y antes de hacer la magia de conectarme una VPN te voy a mostrar que actualmente mi VPN es mi IP pública asociada a mi proveedor de internet y estoy por acá en Berlín cuando yo me conecta a la VPN yo te voy a explicar cuando uno se conecta a una VPN y es algo que todavía no te explico en este diagrama yo puedo elegir salir a internet yo puedo elegir como usuario de acá de mi computador salir a internet desde otro lugar geográfico y eso es también eso es algo que me voló a la mente porque ahora yo puedo salir a internet a través de esta misma de PC que me ofrece Amazon y a través del internet gateway que es un servicio de Amazon y como yo estoy en la región US East 1 significa que puedo conectarme a internet desde la parte este de Estados Unidos o sea que acá en Alemania mi proveedor de internet no va a tener ni idea que estoy navegando a través de su internet pero desde otro lugar del mundo y eso me sirve a mí para acceder si es que quiero descargar contenido que acá en Alemania no se puede hacer o si es que quiero por ejemplo entrar a HBO porque HBO no está disponible en Alemania no sé por qué puedo entrar a HBO en Estados Unidos usando esto esto es magnífico créanme lo mejor de todo es que el proveedor de internet no tiene idea que está pasando con los datos y no me pueden rastrear en ese sentido esta parte desde acá si pueden rastrear pero una vez que sale el flujo desde acá no saben de dónde viene no saben que soy yo el flujo que sale de acá ya es básicamente anónimo ahora eso no quiere decir que el flujo que salga de acá está encriptado si yo aún así uso internet desde la parte este de Estados Unidos o sea muy lejos de mi casa pero dentro de una página sin encriptar o sea con HTTP y le paso un password por ejemplo ese tráfico que sale de acá ya no está encriptado y puede verlo otra persona entonces ojo que también te pueden encontrar contraseñas porque el tráfico está encriptado solo de acá hasta acá pero no desde internet desde esta EPC hasta afuera pero aún así el tráfico en sí es anónimo pero ojo con la información que envías a los formularios ahora este conectémonos entonces conectémonos a la VPN yo ya configure esto en mi OpenVPN es el programa que estoy usando acá pongo clic derecho le pongo meterme a la configuración versión 3 que es la que tenía ahora acá van a salir unas cositas y me dice que ya se conectó a internet ahora voy a dar actualizar y debería aparecer que estoy en otra parte del mundo y ahora me dice que estoy en Virginia perfecto porque ahí es donde está la región este de Estados Unidos o sea que coincide con la región que tengo acá Northern Virginia se dan cuenta y eso no es todo te acuerdas que te dije que tenía una máquina que solo tiene IPs privadas y está está dentro del espacio de direcciones de la VPC que te mostré antes yo le puedo hacer un ping a esa cuestión le voy a hacer un ping y mira la magia estoy alcanzando una máquina que solo tiene IP privada a través de una VPN ¿por qué? porque estoy conectado a la red de Amazon como si estuviera acá en mi casa y esto es tremendamente seguro y yo puedo así conectarme a bases de datos a servidor FTP a todo un montón de cosas y si tienes una empresa tú te recomiendo usar este tipo de encriptación con redes con VPN porque así puedes proteger todos los recursos de tu empresa y solo la gente con los certificados correctos va a poder entrar en estos recursos y nadie va a poder entrar desde afuera yo soy Código Morsa espero que hayas aprendido bastante en este video y nos vamos a ver en otro video que hayas aprendido que hayas aprendido